¡Suscríbete al canal! ¡Ataja donde Leonardo Torres! Le achicó muy bien los espacios a Julián Draghi Era buena Balones, jugable otra vez para el Lobo La tiene Leguizamón, Leguizamón que hace la pausa Le va a pegar al arco ¡Torres, Torres, Torres, Torres! Alcanzó a arañar esa pelota Para mandarla por encima del horizontal Aprovecha al máximo La chance que le da el Chino Viene el centro, Torres que manotea Bueno, va el centro de Luis Abrán Juega corto para el jugador Pereira Ahí, cabezazo, ahí está el segundo La pelota rebota En el travesaño, pega en la línea No entró esa pelota, Franco Hacicó muy bien en uno de su chaleza ¿Qué hizo Brian Busto? Sale Leonardo Torres Con el partido 0-0 Salió mal Canavesi otra vez Pelotazo filtrado ¡Torres, Torres, Torres, Torres! No, desaparece el peligro Va al piso Torres se quedó con la pelota De manera peligrosísima Ahí ¡Va, Nacho, va! ¡Va, Nacho, va! ¡Va, Nacho, va! ¡Va, Nacho, va! ¡Dejó para Esteche! ¡Está tapó el arquero Esteche! ¡Esteche! Y el arquero otra vez Y el arquero otra vez Y el arquero otra vez Estuvo servido el cuarto Boca No supo, no quiso definir Nacho Se la dio Esteche Estuvo doble chance Panchito Otra vez la mitad de la cancha Pero pierde la pelota Y queda descompensado Y se viene por el tercer deportivo Las parejas con Salvatierra Mete la pausa Salvatierra ¡El arquero! ¡El arquero sobre la B! ¡Messi! ¡Torres salvó el tercero deportivo! ¡Las parejas! Rodrigo cruzaba Rebote le quedó a Cavalucci No pudo rematar Vicento atrás ¡Y casi en contra! ¡Casi en contra! Tomás Federico convierte el segundo Es verdad Lo tomaban Yo lo entiendo Al árbitro que dejó seguir Interpretó ley de ventaja ¡Viva que Cavalucci remató! Recuperado para Unión Felipe que puntea Pero no puede ganar la pelota Viene el envío ¡Oh! Los puños de Torres La pone en juego a Brandt Tira el centro Buscando alguna cabeza ahí ¡Uh! Muy cerquita Muy cerquita Muy cerquita Dice que no la tocó el arquero Sí, sí Indica el corno Bueno, primero Buscando la contra Y se viene la ofensiva Peligro Quedó mal parado Unión Tocando cortita Viene el tercero ¡Opa! ¡No! Al lado del palo Esa pelota Bueno, ¿cómo te puedo explicar Lo que acaba de ahorrar Kevin Retamar En esta ocasión? Ahí va Villar Villar Que intenta Pero por bajo Que salió a rastrón Estaba solito Alberione Allá por el segundo palo Sale del fondo Del arquero Torres A Retamar Aparece a costa Juliana Costa Ahí va buscando La corrida Al piso va Leonardo Torres Y domina En dos tiempos La pelota Para Unión Bueno, había sido buena La jugada Para Esportivo De las parejas Pero no La supo A un compañero Va Kevin Retamar A apertura Y se viene el tercero Peligro Ahí va Por el tercero ¡Oh! El arquero Torres El arquero Torres Responsable Absoluto Arranca Quiere pasar Contra dos Mete el centro Directamente Va a morir En poder Del arquero Leonardo Torres Ya le pega fuerte De pie derecho Buscando por el sector Izquierdo Para Villar De cabeza Entrega Sagar Sasu Buen centro De Sagar Sasu Sale Torres Atento Bien arriba Siempre Torres Torres que la pondrá Nuevamente en juego Esa pelota Torres Lo busca Tomas Atis Que está Bueno Monzón Centro de Monzón Torres 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 Est ס T Ash ось Pride Lubiri Le pido Dos De Que se Erro D Clique Erra Llama T Nos T Los T рав De Que se Ze P De Gracias por ver el video.